Y precisamente para ver cómo van fluyendo, si van fluyendo las cosas, nos lanzamos con Enrique Luna. Enrique, buenos días, mi hermano, ¿cómo están las cosas por allá? Hola David, buenos días, excelente mañana. Aún no fluyen las cosas aquí en Ecatepec. En este módulo de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, aún no abren lo que son la puerta principal para que las cientos de personas que se encuentran sobre la avenida central esperando de las 5 de la mañana se inmunicen con la vacuna AstraZeneca. Bueno, lo que vemos aquí, a las personas de 30 y 39 años, muchos de ellos, llegaron a Divina desde el esquema. Ya están improvisados para aguantar el frío, David, como ves en las imágenes de mi compañero Alejandro Carbona, y llegaron, es temprano, esto, para evitarlo de la primera vez, que es a mi tarde. Escúchalo. Mucho frío, las ganas del baño. Se las aguantas, pero sí, pues, hay que vacunarse. La responsabilidad. ¿Ya lista para? Sí, lista. La segunda dosis, sí, ya. El único problema es que tienes que verte a formar si quieres salir temprano, ¿no? Entre más tarde llegas, más tarde sales, ¿no? La primera dosis, pues sí, fue en junio, y ahorita ya venimos con nuestra segunda dosis. ¿Cómo ven la organización? Pues bien, sí, es un poco tardado, pero vale la pena, ¿no? Todo por la salud. Perfecto. Cabe recordar, David, que esta vacunación se llevará a cabo a partir del día hoy, jueves, hasta el próximo miércoles 13 de octubre. Este jueves, principalmente, se van a vacunar las letras A, B y C, y por supuesto, son nueve sedes en este municipio de Catepec. Por lo que te voy a decir cuáles son. El Deportivo Albercas Las Américas, Chicunauta 3000, Centro Cultural Deportivo Las Américas, Deportivo Giral Emiliano Zapata, Deportivo Vecintaliano Juan González, El Centro Cívico Río de la Luz, en la Universidad de Uneve, donde nos encontramos, Centro Cívico Melchor Musquis y Centro Cívico Benito Juárez. Es muy importante, David, que traigan su comprobante de domicilio, su credencial de elector. Solo solamente esto para confirmar que usted vive aquí en el municipio de Catepec. De lo contrario, se le va a negar la vacunación en el caso de que no viva en este municipio. Así las cosas, ya son 20 minutos tarde, supuestamente tendrá que haber a las 8 de la mañana, David. Sin embargo, aún no ha sido así en este módulo de la Universidad de Catepec. En fin, Enrique, qué triste que sea así, que digan una hora y no se respete, porque, ¿sabes qué? A final de cuentas, esta gente, pues, la está sufriendo, ¿eh? No está de ahí porque no tenga que hacer nada. Y otra cosa, está haciendo frío, hermano. Sí, se van a vacunar contra el COVID, pero, pues, de un catarro, de un resfriado, incluso ya se nos olvidó. Ya se está asomando la temporada de influenza. Y puede pegarte eso, estás ahí en el frío, con gente que también está buscando lo mismo, vacunarse de lo mismo. Sales de tu camita, todo calientito, y tienes que ir a hacer fila, al interperie, con la temperatura que hay. En fin. Bueno, Enrique, estaremos al pendiente. A ver, ¿a qué hora quieren abrir para empezar otra vez con la vacunación allá en Catepec? Muchas gracias por tu reporte. Buenos días. Estamos al pendiente. Excelente mañana. Gracias, Matías. Gracias.